Un zaprisa diferente hoy con varios cambios Y vacilón porque, madre, yo puse por ahí, madre, ese gol Bueno, es que no se ven las primeras jugadas, madre, a Dani le tiraron hoy, madre Para mí es un golazo, güey, porque, madre, ese madre se quitó el fuera de juego de una forma, corrió en medio todo el mundo, güey ¿Sabe cuál es igual ese gol? Al que le hizo Yendrik a Belén Ah, exactamente, exactamente Que, madre, la misma jugada, Yendrik estaba atrás y llegó el madre y salió Y después viene esa infantilada, madre, porque el madre no tenía posibilidad de darse vuelta Ah, no, de hecho Colina la tocó y, madre, no le iba a llegar, güey Sí, no le iba a llegar y después viene el gol de Marvin Angulo que estuvo un poquillo flojo el primer tiempo, madre, madre Bastante flojo Bastante flojo y al final, madre, el que juega mucho, no se nota en las repeticiones, no se nota en los comentarios de los periodistas No se nota en los resúmenes, es David Guzmán No se nota en los resúmenes, madre, porque ni siquiera en el resúmen sale la que pegó en el poste, que es un pepinazo, madre Ese gol, madre, fue tan sin gracia, madre Sí, qué mala nota, compa, porque, más el penal, güey Sí, 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 todo le salió mal, madre Me da mucha gracia lo de David Guzmán, güey, porque, madre, yo siento que es el primero en salir silbado Es más, la gente silba más a David Guzmán que a Carvajal, güey No, ya Carvajal ya se ganó la afición Sí, ya, ya, ya se, madre, con las paradas que pegó y que, o sea, no se ven acá en el resúmen, pero para la gente que vio el partido, madre, tapó lo que le dio la gana, güey Esa es una buena, pero al puro final se jala otra, madre, impresionante Y en el primer tiempo, pegó como dos buenas Y ahí, madre, los familiares de Dani Carvajal, que solo lo sirven para decirle que, ay, ahí se lo comen siempre, madre, para que vea que estamos hablando Má, cómo Daniel se come esa vara, madre Má, ese portero tiene esa maña de salir a ahí, porque en Santos le pasó lo mismo, güey Ese portero es bomberito, madre Sí, 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 después viene esa jugada, madre, que tranquilo, fácil, fácil Qué mal, Rolando Blackburn, madre Esa de Blackburn, madre Qué malo, madre Ay, madre, no sé qué estaba esperando, que no, madre, el compito acabó como una langosta ahí, madre Sí, claro, güey Pero, volvemos a lo mismo con el portero, ¿verdad, madre? Sale a nada, madre Sí, sí Es bueno, pero le falta esa vara No sé, madre, y ahorita que estamos hablando de lo de Blackburn, madre, lo que se dijo la vez pasada, güey Si vas a traer...